Hola Kik, ¿cuál es que nos cajas en la sala? Es... perfecta. Justo lo que estábamos buscando. Discúlpeme, no hay duda. ¡Bella vez! ¡Bienvenida a casa, amor mío! ¡Chao! ¡Ay, está bien! ¡Es una fuerte construcción! ¡Lo digo por verdad! ¡Gosta! ¡Están bien! Muy bien. Espera que veas la cocina. ¡Es enorme! ¡Por fin me prepararás una buena comida! ¡Echemos un vistazo mejor! ¡Ven! Gasolina, un soplete y... ¡no hay problema! ¡Van de espalda, llevan de espalda primero! Llegan al centro y giran. Sí, bueno, la casa necesita unas remodelaciones. Pero por lo demás... ¡Es perfecta! ¡Perfecta! Tómalo. Tómalo una foto. ¿Qué opinas, mi cielo? Se le la odia. ¿Hace que me parece bien? ¿Puedo vivir aquí? Está por atrás de espalda, ¿eh? 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 ¡Cuidado! ¡Es mi espultura! ¡Y no digo porque la compré! ¡Lo digo porque yo lo hice! ¡Ponte! ¡Ponte en el sillón! Espérate que te venga a poner el sillón. ¡Ponte en el sillón! Espérate, espérate. ¡Ponte en el sillón! ¡Diez minutos viendo lo perfecta que es! ¡Y es perfecta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdeme! ¡Otto! ¿Otto? ¿Por qué no traste por la puerta? ¡Traigo la suerte! ¡Otto! ¡Dejaste la ciudad por mí! ¡Estoy tan feliz! ¡Claro que no estás! ¡Dérea! ¡Dime! ¡Aclárame algo primero! ¡Dime! ¡Estamos aquí para disfrutar del campo! ¡No para destruirlo! ¡Claro que sí! ¡Charles! ¡Alégrate de que los extranjeros están comprándote tantos condominios! ¡Si no, no podrías pagar lo que pienso hacer con este lugar! ¡Otto! ¡Estoy aquí! ¡Para disfrutar del campo y descansar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!